Hola chicas, buenos días. ¿Dónde estoy? En el bazar de chiclana. En el bazar chulo de chiclana. Vengo que he quedado aquí con Carmen de Aljaca Manualidades, que nos vamos a dar el inter de Navidad, en mano. Vamos para adentro, que está adentro ella, que me manda un whatsapp. ¡Hola! Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Susurritos del papel. ¡Carmen! ¡Digo yo! ¡Dile otra vez! ¡Hoy que he pegado un brito, te he dicho! ¡Carmen! No, ya lo sé. He usado lo tuyo. ¿Cómo está el día? Marco, ayúdame, búscame una barrenita que dice que está por aquí y yo no la veo. ¡Ahora mismo! Mejor que la necesito para ser tarde para las clases. Hoy traigo para enseñaros un intercambio que ya habéis visto en el vídeo de presentación. Pero sacaron de Navidad, ¿eh? ¡Ay, no! Mira, cuando la se ve Navidad, una fecha de Navidad. O sea, le voy a aprovechar yo por mi casa. Y el esto, lo es... ¿Cómo está? ¿Puedo verte? Se lo manchó de tinta y también es... para mi casa. Mira, mira. Para nuestra casa nueva. ¿Qué hay? ¿Cómo andamos? Usufructuario. ¡Ay, enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¿Qué más? ¿Se acuerda toda la noche de ustedes? ¿Se acuerda, eh? Porque estoy viendo con mi hijo Vipan Teori. ¡Ah! No me dirás que no mola, ¿eh? ¡Montón! ¡Están enganchados! Todos en tres capítulos. Vamos por la temporada 3. ¡Genial! De los dos. ¿Has visto la música? En el verano allí en nuestra casa. Son geniales. Y el marco los truco al YouTube de todas estas horas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero él no sale. Él no sale, él no sale. ¿Ha visto la música de Vipan Teori? Sí. Pues ella tiene la misma música. Bueno, parecida. Parecida. Bueno, parecida. ¡Cabón! 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 Que me he visto con Carmen de Aljaca Manualidades y nosotros pues hemos hecho hoy el intercambio de Navidad porque no lo hemos dado en mano. Por cierto, que me estoy dando cuenta que me parece que le falta un tornillo aquí al trípode. Estas patas que veis es que no estoy en el mismo sitio donde suelo grabar siempre y entonces me he venido aquí porque es más cómodo para mí aunque aquí pilla un poquito lejos la cámara pero bueno, vamos a intentarlo. Mirad, ella me ha dado, a ver que os lo enseñe, esto. Aquí va también un encargo que yo le hice y que ya hace tiempo, que ella me lo ha querido mandar y yo le dije, no, no me lo mandes porque estaba itinerante y entonces le dije, y no sé si voy a estar para recogerlo o no voy a estar para recogerlo y entonces pues ella le dije, quédatelo ahí que cuando nos veamos para el intercambio de Navidad pues seguramente allí me lo puedes dar y así ha sido. Entonces yo no sé si el inter es este y la compra esta o esta es la compra o estas son las compras Vamos a empezar por aquí en vez de por la caja, ¿vale? Venga Si es la compra, pues nada, solo con decirlo ya está. Entonces vamos a abrir el paquete Voy a abrirlo con la tijerilla El paquete no tiene ni direcciones ni nada porque no se ha llegado a mandar A ver, se estaba para nada Y aquí, esto llega bien Aquí Y aquí Pues Vamos a ver Que no sé si esto será Esto yo creo que es el interés Esto lo voy a abrir bien porque esto después a mí me vale mogollón para para mandar las cosas Entonces vamos a abrir por aquí ¿Vale? A ver Así No sé si Sí, muy bien Ok, no sé si A ver, la cámara está en un trípode de esto de Aroberú y le pilla un poquito lejos Así que Probablemente Tiene que acercar luego Luego la imagen Pero Porque La mesa no da más de sí Esto es un escritorio Por cierto Que está hecho a mano No sé si se verá Está mal Lo hizo mi hija Está hecho de recortes de papel Bueno Y Mirad Aquí hay un paquete Creo que sí Que es el interés Y aquí Hay otro paquete Esto Para reciclar Y bueno Vamos a empezar a abrir Por aquí Tengo una manoplita Perdón Y lo vamos a abrir Que me ha ido por otro lado Así ¿Ves? Y vamos a ver A reciclarme Este es el intercambio Me ha metido ¿Ves? Este es el internavidad Pone 25 de diciembre Es una cajita de esta ¿Veis? Con la tapa De plástico Y vamos a ver Lo que Carmen Ha metido En esta cajita Me estoy mirando Que no llevara Pero no lo lleva Que no llevara Celo ¿Vale? Esto lo pongo aquí Y mirad Ay pues mirad Me ha mandado Este broche Que muy probablemente Lo haya hecho ella ¿Ves? Que es como una flor Vamos a ver si puedo ver Ay A ver Así A ver Mirad ¿Veis? Y es un broche de solapa ¿Veis? Está hecho con fieltro Varios tipos de fieltro En rojo, negro y gris Y es como una estrella Es muy bonito Muchas gracias Carmen Me gusta un montón Mira Después Me ha metido Dos jarros De De témpera ¿De témpera? Témpera con brillo Bueno Pues témpera con brillo Uno en lila Y otro en azul Muy chulo De la marca Artist Kids Esto te preguntaré Porque no sé si Esto será pintura Si es témpera Lo suponéis Que es témpera Pintura Y pone Témpera con brillo Lo pone claro Témpera con glitter Y aquí pone Advertencia Piezas pequeñas Pintura Témpera Purpurina Los colores se pueden mezclar Entre sí Seca rápidamente Proporciona un efecto Chispeante Gracias a la purpurina Para realzar su efecto No es conveniente Una mano previa Con algún color Base de fondo Ideal para utilizar Sobre papel Cartulina Madera Tela Barro Pasta De modelar Etcétera Se aplica con pincel Rodillo Espátula O esponja Su plástico Tapón dosificador Ayuda a no desaprovechar Ni una gota Pues es este ¿Ve? Este color Y que como lila Y aquí hay otro Mira En azul Azul muy brillante Pues lo probaremos ¿Qué más? Pues mira Me ha venido Me ha mandado Me ha mandado Die cut Mira No sé si será de la verdad O yo creo que no Que son atemporales también ¿Cómo se abre? Esto no tengo ni idea Es que no Ahora No me no hay No se puede sacar Ah sí Mira Ahí pone Softbus ¿Qué pone ahí? Softbus Sí Aquí también Un sentimiento Un corazón Una matrizca Pues hay de todo Mira Qué chulo Camarita Estos 10 los tengo yo Estos libros Y me encantan La verdad es que son muy bonitos Estos corazones Esta hace como yo Me voy a pegar Me voy a pegar pegote Que pone ahí I'm Reality Bopsy ¿No? Que significa Estoy Muy Ocupada Por aquí detrás Yo también lo hago La verdad Porque después No me acuerdo Lo que pone Mira, mira Ay qué graciosa Es la Carmen Mira Aquí pone otro Que es De Adrine ¿Qué significa? Pues significa Fecha 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 tinte La fecha en que te tiene que echar tinte No será Pone fecha tinte No sé Qué gracia Mira otra Aquí pone Mile Y pone Sonreír Aquí pone A ver qué pone ahí Especial Delivery La época Es la época especial Ay qué gracia tiene la Carmen Carmen Que yo también lo hago Porque para Cada dos partes Tengo que coger el móvil Para mirar A ver lo que significa Y lo que hago Es También Bueno Este Estos no son No son Cheques O me lo apunto En una libreta O también me lo he apuntado Por detrás De De Todo Y aquí me ha hecho gracia Porque es que A mí me pasa igual Recuerda El momento Y aquí pone Reventar un movimiento Bueno sé Boost Amove Boost Amove Y aquí pone Revienta Un movimiento No lo sé Es que yo no sé inglés Pero yo volví Y aquí que pone A ver qué dice Tu Tu qué Tu pacificador Se ve Tan Bonito Tu pacificador Tu pacificador Tu pacificador Pone No sé El planner ¿No? Se ve tan bonito Ay qué gracia Ay qué gracia Cami Bueno por Cami Creo que no solamente Se va a animar Se va a animar Y creo que no Será una nueva Yo tú Y además que Trabaja muy bien La verdad Que también hace De nuevo Album precioso Y tal Que me ha encantado Cami Y que lo que pone por detrás Termina el trabajo Chica de calendario Lo tiene puesto Es que mira Lo tiene escrito por ahí detrás Lo que pasa es que Son chiquititos Claro La letra es chiquita Yo tampoco veo muy bien Bueno vamos a sacar más cosas Mira Me ha regalado esta maderita De Johanna Rivero Que pone Inolvidable Muy chula Muchas gracias Ay Me ha regalado este sellito Que me ha encantado Mira Que es una Margarita Es chulísima Muy chiquitito Pero muy bonito Muy muy bonito Pone gracias Merci Este otro sello Que pone Wendy Carr Guest Fit Y Table Pues no lo sé Table En francés Mesa Pero creo que no es francés Así que luego Lo traduciré con el móvil Bueno En los sellos No se puede poner por detrás Así que Y después me ha mandado esto Que son un montón De Daica Y tarjetas de proyecto Lo que estoy viendo Ah mira También hay Un par de blonditas Que vienen Vendrán pegadas Porque Es muy gorda Así Vienen dos blonditas rojas ¿Qué más? Vamos a ver A ver Uoh Mira Me han dado Un papel Embosado en frío Mira Que bonito este Que chulo Son finitos Pero son bonitos Mira que bonito este Parece tela Qué chulo Este también Muy bonito Y después tarjetita de proyecto Que están muy chulas Yo No No sé en qué usarlas Pero A mí Es verdad que me gustan Pero no sé Bueno Ya A ver si Ay Este también lo tengo yo Lo cogí de Pinterest Mira Y bueno Vale Posita Esta también la tengo yo Y esta De unos papeles del líder Mira Este también la tengo Este no Ah Esto es un troquelado Ya está Vale 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 Qué chulo Una mariposita Mira Sweet Hay Dos de sweet Qué gracia Esto Que es Bueno Un daiqui Una gota Una gota Hello Flores Pretty Ay Esta mariposita Es como la que hace Marimar Animarla Hace también Yo tengo algunas de ellas Más mariposita Mira Más mariposita Y más Una casita embosada Otra Otra mariposa Algunos Los pantalones De los calzones De la mini Y bueno Otra mariposa En cartón Una mini Más florecillas Troqueladas Más corazones Otra mariposa A los pantalones Del Mickey Qué gracioso Mira Esto es un Dike Pero En papel Vegetal Esta me la tengo Qué graciosa Este Muy chulo Mirad Qué flor Qué guay Este también la tengo Qué bonita Me encanta Además Me gusta mucho Mirad Los zapatos De mini Bueno Mariposita Chiquitita Otro De estos Muy gracioso Mira Esta me gusta Porque mira Lo que hacen Las flores Yo las tengo Los daicos De estos Me gustan Un montón Pues muy bonito Todo La verdad Carmen Me ha gustado Mucho Y además Te lo agradezco Porque en el momento Menos O más inoportuno No tienen no sé qué Y te tienes que poner Atropelado Así que Te da una pereza Que paqueta Así que Ya los tienes Atropelados Y me parecen Súper chulos Y después Vamos a abrir Este otro paquetito Que viene Muy bien presentado En papel Las cosas son Esperado Lo vamos a abrir Así Aquí Y mira La verdad es que La tía es una máquina Haciendo álbum En las cosas Como son Mira qué bonito Es súper bonito Mira Qué bonito Mira Qué chulo Con cascabeles Los cascabeles Me encantan Mira otro En azul Precioso Con una danita Mira Esto Es como una corona De navidad Precioso Mira el álbum Mira por aquí Es una pasada Se cierra Supongo que con un lazo Venía deshecho Pero se cierra Con un lazo Y vamos a abrirlo Para verlo ¿No? Qué gordo Mira Es un álbum Pero en vez de pasar la hoja Vale Vale Está hecho Que original Mira ¿Ve? Y esto Que creéis que Esto se abre Que como tiene esto aquí Pues no lo sé A la vez Esto creo que es Ah mira Sí que se abre ¿Veis? Para poner fotos Es súper bonito ¿Eh? Somos de Papá Noel Mira Qué bonito Esta es una Qué gracia Mira Qué bonito La verdad es que Súper original Qué mono Y este Otro Tiene cuatro ¿Vale? Cuatro Que después se despliega ¿Veis? Mira El 25 Es muy bonito Y este Que sería El último De esta parte Noel ¿Veis? Es súper bonito Mira Gracias La verdad es que Es una máquina Haciendo álbumes Nunca había visto Este formato Es la primera vez Que lo veo Y tengo que decir Que me encanta Y después En esta parte ¿Veis? Aquí Que pone aquí Con maderita Ilusión Qué bonito A ver si Lo puedo abrir Tengo los dedos Despintados Estoy trabajando mucho Mira Qué bonito Aquí lleva Un sobrecito Con un De esta De esta De Daica De la colección Mira Qué mono Es precioso Mira Este Bueno Este sería así Que vale Para una vuelta En el trineo En hoy En el camello De Baltasar Mira Qué bonito Mira Muy chulo Muy Muy bonito Contigo Todo mola Este sería El otro A ver Que lo voy a abrir Mira Me gusta mucho Carmen Me encanta Mira Qué bonito Me encanta Es que Tiene mucha mano Para los árboles A mí me cansa De verdad Tanto hace árboles Pero es que Tiene una mano Mira Qué bonito 6 de enero Mira los reyes Qué gracioso Siguiendo la estrella Y Somos de los reyes Pues Es espectacular La verdad Esto es delicado Qué bonito Muchas gracias Carmen Porque me ha encantado De verdad Vaya Vaya Album bonito Me ha gustado Mogollón mil Muy Muy bonito Muchas Muchas gracias ¿Veis? Y aquí Lleva Es que es buenísimo La verdad El álbum Y después Este Se cierra Sobre este Y la tengo El lecito Así Y mira Es una monería Es una monería Miren Qué bonito Precioso Que le quiere Te hacen falta Que tiene muchas fotos Y te hacen falta más Pues le hace unos cuantos más de esto Y ya está Es una monería Pues muchas gracias De verdad Carmen Es todo precioso Pero El álbum La verdad Es que me ha encantado Y este se quito también Esto voy a probarlo A ver qué tal resultado Porque nunca He pintado con tempera Pero con tempera Con glitter No sé si le llamara tempera A lo que yo cuando chica Llamaba tempera La madrita de Johanna Los daigú Que están súper graciosos Te agradezco mucho el esfuerzo Por haberme traducido lo que pone Y el prendedor Y como no Todo lo recortar Que ya he echado Pues muchísimas gracias Carmen De verdad Que eres más pañada Que los céntimos Ya no se puede decir pesetear Es más pañada Que las pesetas No ya que los céntimos Pues muchísimas Muchísimas gracias Gracias a todas Por seguirme Gracias a las nuevas suscriptoras Gracias a las nuevas suscriptoras Y bueno Bueno No es Tampoco es tan tarde De hoy Que día es Hoy estamos en febrero Pues yo que sé Hoy es día 7 de febrero Bueno Como aquel que dice La navidad termina en reyes Así que mira Aquí se la he pegado Una de estas Pero yo tengo Así que le pegaré yo una Así que como aquel que dice Acabamos de terminar En navidad Y viene Vamos De escándalo Muchísimas gracias Gracias Carmen De verdad Que me ha gustado todo Que eres más pañada Que las pesetas Como se solía Decir antes Que los troquelados De verdad Que no te puedes imaginar Que ya que tienes Todo terminado Y ahora resulta Que te falta algo Tienes que levantarte Busca el troquel Vamos Que me viene de perilla Y nada A las demás Que si queréis Podéis suscribiros Darle a la campanita Y así Youtube Os avisará Cada vez que Susurro del papel Suba un vídeo Y si queréis Podéis compartir Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Chao Chao no Eso me ha olvidado El paquete El paquete Y aquí tenemos El otro paquete Que Carmen me ha dado Que yo ya Supongo Que esto es lo que Yo me encargué Que me comprara Y entonces supongo Que esto es Lo que yo me encargué Porque estoy detrás La verdad De hacerle un pedido A Rita Rita A pedir funda De papel y de Y de sello Pero hija Un día por otro Una casa sin barrer Como se suele decir Porque es que no No puedo No doy abasto Ya no rindo como antes Soy una señora De avanzadera Por lo visto Porque ya cada vez Me faltan horas No sé No sé Ajá Mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía Pues esto no es Lo que yo le compré a ella ¿Esto qué es? Vamos a ver Pero esto no era El intercambio A ver si te equivocas Me ha dado otro paquete Bueno Yo no tengo ni idea Pero Creo que ella Me ha dado Esta bolsita Que la ha formado Ya con papel Creo que sí Que es esta bolsita Pero vamos a ver Mira Me ha regalado Este estuche Porque yo no lo he pedido Me ha regalado Este estuche Que dentro viene Oye Carmen Yo te mato Que dentro viene Cargito Yo me creí que ya habíamos Terminado con el intercambio Mira Ay Muchas gracias Oh qué mono En rosa Qué chulísimo Vamos, vamos Rosita Qué mono Mira Me ha regalado Este collar Que para verano Viene genial Anda Yo es de J.I.E Es verdad J.I.E también Ay no Yo te mato Esta mañana Hemos estado En el bazar Y le digo Le tengo que hacer Una cosa Una cosa de esta Para las mascarillas Y me dice Pues a mí no me gustan Porque esto se me engancha En el pelo Que yo lo llevo suelto Y me da mucho coraje Y le digo Yo ya tengo uno Pero no sé Dónde lo he metido Me lo he dejado No sé En Málaga Tengo dos Uno en rosa Y otro en rojo Que pone el ojo Y Y mira tú por dónde Ella me había metido uno Y este me encanta Porque este Es súper ponible Con todo Pues muchas gracias Carmen Madre mía Mira me ha metido O así Mira Este me va a venir Genial Porque ahora Pasan Valentín Que pone Love Joe Me encanta Y Love Joe Este Este para ver a mí Bueno este es de animalito Este infantil De animalito Y este que pone Jo 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 Es santa Jo 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 Que gracioso Ay la Carmen Que me te dura de pata Mira me ha regalado A ver Todos estos lacitos Ay que mono Este verde Mira Mira que bonito Todos son bonitos Pero este Que bonito Es precioso Que bonito Me encanta Son precioso Ahora Pues yo ya digo Ya hemos terminado Esto Que supongo yo Que ahora pasa en Valentín También viene muy bien Son Son de metal Mira Que gracioso Son de metal Oye que mono Y me ha metido Un entintador De dedos Mira Que chulo Es chulísimo Pues muchas gracias Carmen Yo ya hemos terminado Claro Yo me creí que eso Era lo que yo te había pedido Pero y esto Que no lo voy a guardar Porque se lo voy a poner A la mascarilla Que la tengo por ahí Que le estuche buenísimo El cazo Fíjate Una pasada A ver Que más Mira Esto es una cajita A ver Esta es una cajita Que yo soy una brutita Ah mira Así Que se abre por aquí Madre mía Ah mira Me ha regalado Un ceguito de madera Que pone Miss you I am miss you Esta Este no se lo que significa Ahí pone Miss you Esto No se que es Un ceguito de madera Me encanta Luego lo traduciré Que chulo A ver Aquí Otra cajita He flipado en colores Yo digo Ya esta Ya hemos terminado Que rapidito Madre mía Veis Otra cajita Esta cajita La has hecho tú Me gustan mucho Estas cajitas Esta cajita Maya Le llama De no se que No me acuerdo Tiene el nombre Mira Esta florecita Con el tul En azul Un azul celeste Fuerte Muy muy bonito Que más Ah Supongo que esto Será postal de navidad Con su sello Su papá noel A ver A ver si no se No se me rompe Ay ¿Qué es esto? A ver Supongo que será Ah si Es la postal Dice Espero que estas navidades Podamos disfrutarlo Como se merece Dejando atrás Todos los malos momentos Vividos Y en compañía De los seres Que amamos Feliz navidad Y prospero año nuevo Con mucho cariño Camen Oye que bonito esto Para poner la tarjeta de navidad A mi se me ha olvidado La tarjeta de navidad Camen No la he puesto Se me ha olvidado La tarjeta está super bien Tiene volumen Mira se cierra con un lazo Es chulísima ¿Eh Camen? Madre mía Muy muy bonita Se me ha olvidado Se me ha ido De la coporota Así que Bueno La que viene te hago Bueno te hago una para el verano Que ponga feliz verano ¿Veis? Que bonita Y además Si os fijáis Hace juego Todo ¿Eh? Mira con la bolsa Mira los tiradores A ver Hace juego Como Mira ¿Veis? Que hace juego Que no me lo estoy inventando A ver Este Es chulo ¿Veis? Que hace juego Y el sobre También Mira Es que chulísimo ¿Eh? Muchas gracias Carmelcita Me ha encantado Pues bueno Aquí hay más cosas todavía A ver Aquí ¿Veis? Que tengo un sobre Que debe de ser Que también me ha hecho una poke ¡Ah! Me ha hecho una poke Me ha hecho una poke ¡Ay! Que sobre más chulo Me ha hecho una poke Mira Mirad Mirad el cierre de la poke ¿Eh? Está guay ¿Eh? Un sobrecito Que por cierto También hace juego ¡Ay! Que bonito Espera Que voy a quitar este Esta es la poke Que ilusión me hace ¡Hala! Mira que bonita Es chula ¿Eh? Que guay Noche mágica Que bonita Feliz Navidad Que chulo Me encanta Es preciosa Es muy bonita Muy muy bonita De verdad Que es muy bonita Muy muy chula Aquí tengo que hacerle un agujerito Súper bonito Me ha encantado Es una pasada Muy muy bonita Carmen Me gusta un montón Muchas muchas gracias Esta para ponerla Acostúmbrate Cuando hagas la poke En uno de los de estos por detrás Tienes que poner El año Por ejemplo Aljaca manual Aljaca manualidades Navidad de 2021 Mira esta es Carmen De aljaca manualidades Que siempre Aljaca Aljaca Porque si no después Estaban archivadas Con muchas Bueno En este caso este año Te aseguro que con ninguna Porque es la primera Que he recibido Y entonces pues Tú acordarte De quien te la ha mandado Porque en realidad Esto es un recuerdo Es muy bonita Mirad que le ha colgado aquí Estos lazos Con estrellitas Que bonito esto Parece lavanda Aljaca Aljaca Razones Y mirad que Que bonito Que tazel de De cuerda Que bonito Muy muy bonito La verdad Es que es muy bonita Muchísimas gracias Porque me ha gustado Un montón Y seguimos Que yo No sé Parece que está chalá Porque A ver Mirad Me ha mandado Estas cajitas Que lleva aquí como No sé Si esto será Un flan O una Esa que le gusta A mis niños Le gustaba cuando chicos Y aquí lleva Tres casquets O sea que Esto se abre Por las dos caras Pues sí Uy que mona Este parece gelatina Que mona Ala Ay mirad que bra Que bra Más mono Este de niña Y este de niño Ay que chulo En rosa Y en azul Y anda que me ha metido poco Que bonito Mira ha metido Tijerita Hebilla Que guay Hecho a mano Se me quiere regalar A pop Así que Lo voy a poner aquí Que bonito Mira me ha mandado Flores Ay que mona Florecita Esta no la tengo Esta no la había visto Yo mira Que mona Que chula La perlita La perlita Que mona Me ha mandado Maderita Más hebilla Espera que voy a guardar Estas que son tan chicas Hay Hebillita Maderita Muy chiquitina Mira que chiquitina Mira Que chiquitita Un corazón Que pone love Y esta Tiene dos puertas Se abre por aquí Y se abre por aquí Y ala Y aquí me ha mandado Estos brillantitos En color verde Son muy muy bonitos Para las chicas Que vienen ideal Y después me ha mandado Aquí Lacitos Flores Que chulo Muy muy bonito Muchas gracias Y por último Y si nos va a dejar Terminado o no Porque es que no vea Mira Me ha mandado Otra caja Esta Que mucha que tiene No se que es Mira Aquí ve Lechigareta Lo que se le deja A los reyes Esta caja Uy Aquí hay una tijerita Ala Mirad Que me ha mandado Un montón de tarritos Con Pues con varios tipos De punta Ah que guay Anda viene a cerrar Uy Esto lo tengo que abrir Porque lo quiero ver Vamos a tener que cambiar En la bacteria A ver Que guay A ver Ah no Ah no Todas llevan la misma La misma puntita De Así De metal Y los tarritos Son en color negro Es que Al ver el tapón Me creí que venía Otra clase de punta Que guay Ah Lleva un colador También Pero esto no lo voy Mira Que no hay un colador Para meter por ahí El pegamento Pues muchísimas gracias Carmen Que pasó Pues ya está Pues ya hemos terminado Pero ya con el álbum La verdad Es que a mí Tengo más que sobra Si es que el álbum Es una pasada Es una pasada Muy 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 bonito Me ha encantado Todo De verdad Hace falta que yo se Pues bueno Pues ya he cambiado La batería Y esto Pues no lo voy a poder Meter aquí Así como venía Porque esto venía Muy bien Pero yo no Tengo tanta maña Así que voy a sacar Los tarritos Y voy a intentar Intentar Acoplarlo por aquí Pues como yo pueda Yo creo que así Yo puedo cerrar ¿Ves? Mira que mona Es una pasada Y esto que se me va a pegar Y no quiero que se me pegue Que guay Muchísimas gracias Carmen Tía me ha leído el pensamiento Esta mañana hemos estado Hablando Hemos estado En el bazar Digo necesito caja Toma caja He dicho necesito Una cosa de esta Para la mascarilla Toma Otra Madre mía Esta mujer Vamos Me lee el pensamiento Y ya después Os voy a enseñar Lo que yo Le encargué De Arti Record Que son Estos sellos Que son para guardar Pues los sobrantes De papeles O las colecciones Por lo que queráis O una colección Por ejemplo Bueno Mira Miren 12 por 12 ¿Vale? Y entonces Por ejemplo Compramos No sé Una colección Con los daicas Las pegatinas Y yo que sé Y los wasi Entonces Lleva Sierra americana ¿Ves? Lo metemos todo aquí Porque Lleva un fuelle ¿Ves? El fuelle Así Y lo podemos meter Lo podemos no Yo lo tengo metido ¿Eh? Lo que pasa Que A mí me gusta Comprarlo En transparente Y no en De colores Porque transparente Enseguida Localiza la colección Y mientras que Si tienen Si son estampados O O de colores Como que te cuesta Un poco más Eso ya depende De cada uno Como se organice Porque por ejemplo También puedes coger Hay de varios colores Puedes poner las transparentes Para lo vintage Los rosas Sabes que es infantil Los min Pues sabes que es de niños Y los rosas Por ejemplo Puedes ponerlo de niña El celeste Puedes poner verano El rojo Pues puedes poner navidad ¿Ves? Entonces Pero yo los compré Todo transparente ¿Vale? Y he comprado unos cuantos A poquito a poco Te iba diciendo Cuando tú los veas La tienda Me coge Cuando tú los veas Y entonces he comprado Unos cuantos Porque además La verdad es que Tienen muy muy buen precio Me met He comprado Bueno Todos son iguales Yo todo lo he comprado iguales Me metí en la página De De Rita Rita Pero no los tenía Se la habían agotado Se la habían agotado Así que dije Bueno Y como vienen de mulejo Y tardan en llegar Pues entonces Los cogí Se los cogí a ella Que sabía que la iba a ver Antes o después Y entonces Pues ella me lo ha traído Ahora Pues Carmen Otra vez Muchísimas Muchísimas gracias Que de verdad Que yo con el álbum Y las cositas Que venían en la caja Vamos Más que satisfecha De verdad Que muchísimas gracias Los troquelados Te sigo diciendo Que me encantan ¿Por qué? Te lo digo Porque estas navidades Cuando yo estaba haciendo Las poques O cuando yo estaba haciendo Las otras manualidades Y me ha hecho falta Troquelar Como todavía No tengo organizada Bien Hasta que no termine De organizar Las crash rooms Pues no sé bien Donde tengo una cosa Donde tengo la otra Pues me tenía que ir En busca de los troqueles El troquel no estaba aquí Ya había desarmado Aquello Tenía que ir al otro lado A ver Tampoco estaba bueno A ver donde Mercedes Donde lo ha metido Tú donde metes las cosas De navidad Piensa En los hartos del armario Venga Vamos a mirar En los hartos del armario Y allí por ejemplo estaba Pero ya Se me había pasado 15 minutos Buscando el troquel Ahora busca el papel Ponte a troquelar Ponte a pegar Así que de verdad Que el encontrarte Con un troquel Ya hecho Vamos Vamos Que si da las gracias De verdad que sí Pues Os dejo Me alegro que me hayáis visto Hasta el final Me alegro que os haya gustado Todo esto Que os he enseñado Está la he abierto No Si se la he vuelto Ya está Y Muchísimas gracias Carmen Aljaca Aljaca Que ya te digo Que me gusta un montón Que esto no lo guardo Porque lo voy a poner Ahora En mi En mi mascarilla Y Muchísimas gracias Y a las demás Muchísimas gracias Por verme Porque a ver Os quedará hasta el final Y nada Que Todo lo que os he dicho Que os he dicho anteriormente Que si queréis Compartir Que compartáis Que si queréis Suscribiros Que os suscribáis Que les deis a la campanita Y así Youtube Os avisará De cuando Susurro de papel Pues suba un nuevo vídeo Que espero Que estéis todas bien Que lo deseo De verdad De todo corazón Y nos vemos pronto Si queréis Chao Hasta luego Hola chicas Buenos días ¿Dónde estoy? En el bastón De chiclana En el bastón chulo De chiclana Vengo Que he quedado aquí Con Carmen De Ajaca Manualidades Que nos vamos a dar El inter de navidad En mano Vamos para adentro Que está adentro ella Que me manda un whatsapp Carmen Digo yo Me manda un grito Te he dicho Carmen No ya lo sé He trutado lo tuyo Buenas tardes Buenas Está grabando Por que no Tiene un poquito La barrenita Pero por lo menos Tiene un coche libre Y tiene un coche libre Y una poca ¿Por qué está grabando el coche? Ah Marco ayúdame Déjame una barrenita Que dice que está por aquí Yo no la veo Ahora mismo Dijo que la necesito Para quitarle Por las clases Te lo sacaron Margarita ¿Eh? Ay, ay, ay Mira Cuando le salió Navidad Una fejada Ojalá me aprovecho Yo con mi casa Y el esto Lo es ¿Qué es tu? ¿Va a ir adelante? Se lo manchó de tinta Y también Para mi casa Mira, mira A nuestra casa nueva ¿Qué hay? Como andamos Usufructuario Ay, enhorabuena Enhorabuena A tarde toda la noche De ustedes Sí Vaya Porque estoy viendo Con mi hijo Big Bang Theory No me dirás Que no mola ¿Eh? Un montón Están enganchados Dos y tres capítulos Vamos por la temporada Tres Genial De los dos ¿Has visto ¿Has visto Las músicas En el verano Allí en nuestra casa? Es genial El barco No se va a quitar Todas estas horas Sí Bueno, pero Él no sale Él no sale Él no sale ¿Has visto Las músicas De las músicas ¿Por qué? Ellas tienen La misma música ¿O ella tiene la misma música? Cada uno No lo vive No, no lo vive No, no lo vive No, no lo vive De ella No, no lo vive No, no lo vive Yo soy La música No, no lo vive Que no lo vive Que no lo vive ¡Hey!